Ya son 4.6 millones de conexiones de Internet de banda ancha en Colombia, según el boletín de las TIC correspondiente al tercer trimestre de 2011 entregado por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. El Internet tiene que crecer sobre todo en los estratos bajos. Entonces vamos muy bien en materia de penetración de crecimiento en los estratos bajos. Esperamos que ese crecimiento todavía se acelere más el próximo año gracias al esquema de subsidios que estamos montando. Los estratos 1 y 2 son los más beneficiados con un crecimiento del 60 y 32% respectivamente. El gran cambio que Internet ha dado a la vida de los seres humanos fue destacado por el ministro TIC, Diego Molano Vega, en su presentación del Plan Vive Digital durante el Encuentro Anual de Gerentes Regionales de la Cadena RCN Radio. Con el fin de que las viviendas de los estratos 1, 2 y 3 del país tengan conectividad y computador, la revista Semana, la Fundación Julio Mario Santo Domingo, el portal dinero.com y el Ministerio TIC realizaron el foro Hogares Digitales para Colombia en la Ciudad de Bogotá. Vamos a poder tener estos modelos para llegar a Internet, a estos estratos, para cumplir esos objetivos que tenemos con el Plan Vive Digital. Reducir la pobreza, generar empleo y mejorar la productividad del país. Con el apoyo del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Fondo Nacional del Ahorro, el objetivo del evento fue promover la masificación y el uso de la tecnología y la penetración de Internet en viviendas de interés social y en el marco del Plan Vive Digital. ¡Gracias!